Sería injusto venir a Huaraz y no darse una vueltita en la noche Conocer un poco más de la ciudad ya que prácticamente hemos llegado un poco tarde Por todos los inconvenientes en el camino pero vamos a ver Que podemos conocer Acá con la gente de Club R3 Lima Yo había visto un tema a la noche que tengo hoy Hoy día es un día actuales Pero que es de... Noche motera en Huaraz Vamos a dar una pequeña vuelta con el Club R3 conociendo un poco la ciudad Ya que todavía queda un poco detenida Una pequeña vuelta y de ahí a dormir, a descansar Estamos despiertos de las 4 de la mañana Nos acostamos a las 2 de la mañana, prácticamente hemos dormido dos horas Teniendo una moto en una ciudad que no conocemos Sería injusto dormir temprano Así es que... Vamos a divertirnos sanamente de la semana que no tenemos un poco de fuego No tenemos dos horas que están en la semana que estábamos vamos a ver el lesionamento que estábamos Gracias por ver el video. Tiene la mano a la cara Tiene la mano a la cara ¡Suscríbete! 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 ¡Un poco para que vean la pendiente que estamos subiendo! ¡Ahhh! Acá tenemos una vista de la ciudad de Guaraz de noche Hemos venido a un mirador Bueno, donde se ve parte, ya que las casas nos obstruyen un poco la visión Pero sí, bonita ciudad Ahora estamos de, como se dice, todo lo que sube baja Así que nos vamos a descansar Esta es la plaza, esta es la plaza principal Después de un día tejetreado Después de un día con una ruta un poco complicada Cenando acá con los miembros del Club BR3 Totalmente agotados Dos horas no me hemos dormido, ¿no? Y ahora está que se maltratan, pero como debe ser Están tanqueando Muy bien, muchachos Es como si trabajase, ¿ah? Si si trabajara Y Semana Santa Está mal ejemplo La Semana Santa comiendo carne No, es corazón Corazón Que satan Hoy tocó ponernos tiernos, así que estamos comiendo corazón Ah, ya Esta cantando Bueno ¿Estás cantando para ver? ¿Estás cantando para ver? Tanto Acroniciate Viajo por las nubes Voy llevando mi canción Vuelo por los cielos Con las alas de mi corazón Déjame que llegue Que me está llamando el sol Vuelan los que pueden Volar con la imaginación Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Salta un poco de aire Estamos en nuestro segundo día Estamos en el camino de Pastoruri Hemos pasado acá por una poza Donde sale el agua gasificada Totalmente al natural Acá podemos ver Una de las plantas Más representativas De nuestra flora Flora peruana Especialmente ubicadas en el departamento de Ancash Para los Suscriptores que no puedan ver Su nombre es La Pulla Raimonde Ahí pueden ver en el letrero Nos dice el guía Que tiene una altura Bueno, un tamaño Entre 3 a 12 metros De altura Voy, voy llegando al sol Ven, que noche va el viento Ahora voy, llevo mi emoción Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Ahora voy, voy llegando al sol Ven, que noche va el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, voy, voy Por el tren del cielo Por el tren del cielo Aquí vemos lo poco que queda de nieve Por el tren del cielo El punto límite donde se puede llegar Como pueden ver hay un cerco Y resuelto por la policía Para evitar que de repente la gente pueda contaminar O hacer algún demane que afecte más La neutralidad, más de lo que nos afectamos ¿Qué tal? Buenos días ¿Y por qué no dejan pasar? Que la gente no agarre No agarre No agarre No se si usted ni se ha dado cuenta Ay, ay, ay Sí, mira Allá no más está que se No hay cultura, lamentablemente Lo ven como algo turístico Algo El selfie La importancia Afecta al medio ambiente Es la verdad Es la pura verdad Aunque no duela Los esperamos Más allá Porque creo que ven hasta acá Gracias, buen día Hasta luego Hasta luego Hasta luego Ya estamos paradas Ya hicimos nuestra caminata Hasta el punto final de Pastoruri Ahora vamos a A tomar nuestra movilidad Para regresar a Huaraz Y aprovechando Este hermoso paisaje de fondo Quería saludar a Quería mandarle un saludo Muy especial a mi A mi querida esposa Nadia A mis hijos Enzo Y Fátima Por el apoyo De permitirme Hacer este viaje Con los compañeros del club Permitirme Brindarme ese apoyo De repente En mi ausencia Su comprensión En estos días Festivos A todos los que me están siguiendo Gracias por estar ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video